¿Cómo podemos beneficiar el tema de la sostenibilidad? Una herramienta importante para entender cómo podemos nosotros beneficiar el tema de la sostenibilidad tiene que ver con la ecuación maestra. Esa ecuación maestra está descrita en el libro Industrial Ecology y se constituye en un elemento que nos permite separar los componentes de nuestras acciones que impactan el medio ambiente. En esta ecuación vamos a poder observar cómo el impacto ambiental es directamente proporcional a tres factores. El primero, población. Y si nos hacemos una pregunta con respecto al tema de población, hay un número que puede surgir inmediatamente en nuestras cabezas cuando pensamos ¿cuál sería el número de hijos que debería tener cada pareja para poder conservar el número de la población del planeta estable? Bueno, uno, dos máximo para reemplazar a aquellas dos personas que se van, obviamente depende de la tasa de natalidad y mortalidad, pero ese sería un número sensible. Las Naciones Unidas habla de 1.2, difícil, entonces entre uno y dos quedaría bien en el tema de población. Y cómo nosotros transmitimos también a nuestros hijos esa responsabilidad de mantener el número de personas en la población. El segundo componente importante tiene que ver con la riqueza y es cómo se distribuye el PIB por persona y cuando pensamos en la riqueza decimos ¿qué decisiones tomamos nosotros asociadas a la riqueza? Esas decisiones responden a las tres preguntas que habíamos dicho y eran financieramente sensibles, ambientalmente sensibles y socialmente sensibles. Cuando vamos a comprar algo de tomar, cuando vamos a comprar nuestra ropa, cuando vamos a comprar un equipo en la industria, estamos pensando siempre en todos los impactos que hay alrededor de esa compra y pensando en la riqueza definitivamente podríamos tomar decisiones que financieramente nos dejen tranquilos como por ejemplo comprar un carro eléctrico en caso de que lo podamos hacer, pero también podría ser una moto eléctrica o una bicicleta eléctrica o usar el transporte masivo o trasladarnos a pie. ¿Qué? Cada una de esas decisiones tiene que estar filtrada por esas tres preguntas. Si nosotros aprendemos a tomar decisiones de riqueza que tengan que ver por ejemplo con comprar y proteger la tierra y los bosques, serían decisiones de riqueza que están impactando positivamente esta ecuación. El tercer componente es la tecnología y aquí la invitación es a pensar si nosotros cada vez que compramos un equipo para la industria o un electrodoméstico para nuestra casa, estamos pendientes de cuánta energía consume, cuánta agua consume, cuánto ruido genera, si es ergonómico o no. Y esas preguntas definitivamente se vuelven tan importantes como cuántas unidades produce o cuánto enfría o digamos cuánto entrega en sus beneficios como equipo tecnológico. Entonces, en ese sentido, la ecuación maestra nos invita a una reflexión sobre estos tres puntos. Para entender de dónde podemos sacar información que nos ayude a tomar estas decisiones, existen en este momento diferentes foros a nivel mundial, como puede ser Green Business, como puede ser el Foro para la Sostenibilidad, como puede ser a nivel regional también, la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida o la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible, Ecológica Industrial, todo este tipo de instituciones que nos entregan permanentemente casos, guías, manuales, videos, historias, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado bien, para empezar rápidamente a volver positivos esos factores de la ecuación.